Un bombón para otro. ¡Ah! ¡Saggy! ¡Ay! ¿Me están enfocando? No, y esta es para vos. Belu Mariano te ama, te juro para mi hermano que gritaron eso. A veces me decías jodiendo te amo. ¿Vos estás? Real. Y capaz que de verdad no era mentira, bolita. No, igual adoro. Lo que me hizo reír, gordo. Ah, pero de qué, ya, eso nomás, lo que me hizo reír como el tiempo pasado. No, lo quiero ver, lo quiero ver. Sueño con él, gordo, obvio que pienso en él. ¿Te gustaría conocerlo más afuera? Eh, bueno. Bueno, Francisco tiroteó, lo intentó, pero Belen mucha cabida no le dio. Bueno, pero hay que reconocer que Belen, perdón, no es que agarró la ropa de Mariano y lloraba por los rincones. No, se la vio bien. Se dejó seducir un poquito por esta historia de Francisco. No sé con qué fines. Su actitud no cambió, ¿no, Tartu? ¿Cuál? Su actitud, estaba contenta dentro de la casa. Estaba contenta, sí, por eso no estaba tan, insisto, una viuda, ¿no? Llorando a Mariano. Me parece que se... Tampoco se emocionó mucho ayer cuando lo vio. Yo no sé si la vida le pasa por el costado, no se da cuenta como en mi... No, a mí me encantó y el gesto del vestido me pareció pasional. Solano, ¿lo ayudaste a elegir el vestido? Sí, lo ayudé, lo ayudé. Un amigo por la tarde, por Palermo. Atullo, Solano, futuro. Yo pensé que era de Mariano el vestido. Hay una segunda parte. Francisco y Belen están cada vez más cerca. Me parece que no es Francisco. A ver. ¿Es que es Daria? Sí. No, no, ya empiezan, ya empiezan. No, gordo, no. Pero, pero para... Sí, yo sé que ya... Yo lo veo como un primo a él. No, yo sé que también. Es que es que ahora me... Tengo amor maternal con él. A ver, podemos ir a Daria. No, yo sé que también ella me daría. Y yo lo sé porque lo leo en sus ojos. ¿Pero sabés que lo que pasaría ahí, amigo? No lo voy a negar, Fran, sos lindo chico, no lo voy a negar. Uy, uy, mono, te tiró la primera bomba. No, 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 no empiezan, no empiezan a... No, no se tiró la primera bomba. Se enamoraría. Se enamoraría. Mal. ¿Te enamoraría? Mal, porque soy muy feminista en la cama y la... No voy a hablar de mí, como... No voy a hablar de mí. Soy muy feminista en la cama y me preocupo por la mujer, básicamente, en la cama, no por mí. Y eso suele... No voy a hablar de mí. Suele vender eso, eso vende. Belu, muchas veces en tu vida te negaron un beso. Siempre se te pasa... Yo no leía nada. No, no. Un tipo que le nega un beso a Belen es gay. Yo le daría una sola persona. Sí, bueno, yo también le daría una sola persona. ¿Sabés a quién? ¿Sabés a quién? A este chico beca. El chico beca. No, lo extraño a Marian Gorsés, que sueño con él. ¿Vos dirías de acá que te va del juego? Lavar el baño, despertarnos, hacernos desayuno, desfilar desnuda por la casa para el deleite y los ojos de los hombres? Todo lo tenés que hacer en tanga. Sí. En tanga y con vino. Como hacíamos, cuando hacíamos la cocina de... Y tacos. Esta noche se viene la cocina de Belen. ¿Está? Vamos. Vamos, viejos, chotos, dale. Es un divino, profesor. Te pongo celoso. A vos también te quiero. No, no, no me pongo celoso. También, no sé qué lo quiero. Ahora sí. Obvio. Tacos, tanga. Y adelante un delantal. En tanga y con... En tanga te dejamos ponerte el delantal y tacos. Los ratones que levantás. Oh, afuera. Me iría hoy me toca cocinar desnuda a mí. ¿En serio, tanga? Había una amiga que cocina desnuda. La bomba sería... María ya no porque es una mujer casada. Pero la bomba sería que cocine Romy y cosa las dos en la ensería. Y tacos. Tacos, dale. Lo hagamos. ¿Lo hacemos? Dale. Dale. Aplausos, muchachos. Muy bien. ¡Es una brocha! ¡Eh! ¡Suscríbete! 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 Serrucho, 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 serrucho. Serrucho, 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 serrucho. Le gustaba más. A mí me parece que... Y por eso nos entusiasmó tanto cuando entró Mariano. Le gusta sentirse atraída. Porque viste cuando tenés una historia, se va, el chabón de la historia, y empezás a tejer otra historia, chao. Viene el pibe y te escupe la comida. Tenés que volver con él. A ver, Cami, ¿y no se puede haber acercado, tal vez por los votos de Belén? A ella le gusta sentirse atraída. Estoy hablando de Francisco, ¿eh? Sí. Digo, Francisco no se podría haber acercado por los votos de Belén para tenerla también a favor. No, si Belén no caza a uno, me da de frente. Francisco es capaz de todo, de decir, Camila, una que te tira... Belén no sabe para dónde va, no tiene idea. No, para mí Belén no tiene idea. Sí, Belén no tiene idea. Primero por la embolia láctea, segundo por los votos y tercero para que no... No tiene embolia láctea, la tiene Romina que cada tanto desabota. Claro. Pero por ver, Janina, cuando Francisco Delgado dice, yo soy muy feminista en la cama, me preocupo por la mujer. Eso me mató, ¿de qué se preocupa? La pone la chica ahí abajo, la piba, abajo de la sábana, te desabota y se va, ni goza, es increíble. Otra que tiró también fue, soy muy sensible con las mujeres. Sí, preguntale a Barbie Silen, es muy sensible. Y a Elenita. No, pero por ahí le es sensible hablando sexualmente. Le mandamos un besito. Ya no hay sensibilidad de amor. Para mí, Francisco... Pero eso no es ser sensible, eso es tener... Pero padre, a Saro no se entiende. Para mí, Francisco, lo que hace es ir haciendo maldades. Sí. Me acerco a Belén porque le da bronca al que está afuera. Correcto. Porque le hago quedar mal a ella delante de los demás. Totalmente de acuerdo contigo. Y está bien. ¿Qué tal o en el debate? Yo creo que el tipo es un mal bicho. Ah, bueno, qué bien. Estás jugando. Algo en cuestión. Levina, estás jugando. Eso es bueno. Vale la estrategia. Francisco es mal bicho. No tomaste la pastilla, Levina. Hay dos cuestiones. Es para Mariano que lo miraba por TV hasta que entró a serrucharlo. Serrucho, serrucho. Y segundo, Belén es una mujer de que no puede decir que no en el momento. O sea, no te corta el mambo de una. Sí. Te va piloteando, te va volteando. Le gusta calentar, digamos la verdad. Sí. Pensalo como quieras, pero no es la típica que dice, no. O sea, no. No pone el límite. Es útil, o sea, no va el choque de una a la otra. Igual habremos de Francisco que tiene menos código que supermercados. Se supone que Mariano era la cadena de frío. De a uno, de a uno, de a uno. Y aún no se entiende, chicos. Chicos, no nos entendemos. Cami. Si la correteó Belén, porque Mariano no estaba, ahora lo va a empezar a corretear a Flor. Pero me parece genial. Por eso me divierte. Yo también lo que creo. A ver, no es un concurso de solidaridad y de amor al próximo. No te vayas a cuancar. A ver, Sofí. Acordate que también estaba enganchado con vos. Él quiere sentir que todas andan atrás de él. Y que puede estar con la mina de Mariano, que puede estar con Romina. Es un choque con María Paz, porque a María Paz no se la pudo levantar. Pero cuando se la levantó, le dice a Nico, estás haciendo lo que querríamos hacer todos. Él quiere estar con todas. Hasta ahora no cayó ninguna. Pero aparte Nico estuvo cuando entró con María. Después con Maipi. Brian estuvo con María y había estado con Nico. A ellos no los criticamos y a Fran sí, por favor. Bueno, Franco reteó. Para ustedes, Franco reteó. ¿A Flor Sacanti? ¿O Fernando? Fernando. Camila, gran protagonista de este tape, entró a la casa con Jorge Real, se llevó la Peppa Pig y en un momento dijo, total, esto ya no va más. Ya no va más. Quedó retumbando en el cerebro de Fernando. Mirá, preocupado con su novia Poli. Ah, me gusta. Gracias. 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 Gracias.